Actualmente a la conocida señorita Laura le está lloviendo sobre mojado. Ella está inmersa en dos procesos legales bastante grandes. Uno es por la querella civil que interpusieron los actores Gabriel Soto e Irina Baeva. Y otro es por una querella fiscal, porque ella está siendo señalada de ser depositaria infiel. Ha pasado casi un año desde que el actor Gabriel Soto y su novia Irina Baeva interpusieron una querella civil en contra de la conocida señorita Laura después de que la conductora se expresara muy mal de ellos en el programa El Gordo y la Flaca. Se anunció que ella deberá de presentarse a una audiencia fijada para el próximo 20 de septiembre. Sin embargo, ahora nadie sabe si Laura Bozzo acudirá o no. Ella acaba de ser vinculada a Proceso, con una estadía en las instalaciones de la policía de manera preventiva. Al parecer, Laura Bozzo vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el SAT. Por si esto no fuera suficiente, Laura Bozzo tampoco pudo acreditar ante las autoridades cuál era su domicilio oficial. Hasta este pasado 13 de agosto, Laura debía presentarse ante un juez en las instalaciones de la policía en Almoloya de Juárez. Para no terminar ahí, el equipo legal de Laura y la conductora presentaron un amparo, argumentando que ella es una persona mayor. En este documento se anunció lo siguiente. Se solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran. Esto es que la quejosa Laura Cecilia Bozzo siga gozando de su libertad. Y no se le discute la medida cautelar de p*** preventiva justificada. Lo anterior debido a que justamente se teme por la vida de la hoy quejosa, al encontrarse c***mente enferma de fisema pulmonar y tener 70 años. Al momento de darse a conocer esta información, el abogado, Gustavo Herrera, quien lleva el caso de Gabriel Soto e Irina Baeva, le dijo a la revista TV y novelas que el actual proceso que tiene Laura Bozzo no va a interferir en el curso de la querella civil que interpusieron Gabriel e Irina. En esta publicación de la revista, el abogado mencionó de ninguna manera va a afectar en el juicio civil del mal moral. Ya está señalada la fecha para desahogar pruebas en el juicio de Gabriel Soto e Irina Baeva para el 20 de septiembre. Ofrecimos la prueba confesional personalísima de Laura Bozzo. Si ella no se presenta a declarar personalmente, la van a declarar confesa de todas las posesiones que sean previamente calificadas de legales por el juez. La importancia de la cualificación de las posesiones de la conductora es porque el objetivo de la querella es de buscar una compensación económica. Se tomará en cuenta la capacidad financiera del causante del mal, en este caso Laura Bozzo. El abogado Herrera también mencionó que aunque Laura Bozzo presentara un amparo para no permanecer en las instalaciones de la policía, él explicó que definitivamente la conductora no podrá salvarse de esta, pues definitivamente se trata de una situación muy delicada. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.